Sales por perder con Natalia. ¿Qué significó eso para ti? Tristeza, me dolió, todavía me duele. Yo estaba en shock, como yo la elegí, ella me sacó. ¿Quién debería ganar el desafío? Karen, y de los hombres me gustaría estar entre Kevin y Francisco. ¿Quién no debería ganar el desafío? Ahora, ¿quién no debería? ¿Santiago? El comentario, ¿qué más te dolió? El de Natalia, el del carrito. La sacó la que iba en carrito. Ay, ahí me dio directo a la yugular y morí. Por eso hay que cuidar las palabras. ¿Consideras que a veces te pasaste en diferentes expresiones en el juego? Sí, ¿como cuándo? Con Santiago, Santiago. Ahora que estemos acá afuera, me gustaría hablar con él. Siento que hubo momentos donde fui muy dura. Muy bien, tenemos nuevo capítulo de Lo Más Viral. Con una invitada que no pensé que la fuéramos a tener tan pronto. Yo no la esperaba tan temprano, la verdad. Tan temprano, aquí. Bueno, ese es el juego tan raro que estamos viendo el desafío. Muy raro, sí creo que tenemos muchas preguntas y por eso pues muy contentos. Contentos, no contentos, pues porque está muy temprano acá con nosotros. Pero está Dixon, gracias por acompañarnos aquí en este nuevo capítulo de Lo Más Viral. Hola a todos, muchas gracias por esta invitación, de verdad. Estoy feliz y al mismo tiempo como algo nosálgica porque yo tampoco esperaba que iba a salir tan rápido. Sí, muy rápido. Esa prueba final, ¿qué pasó ahí? ¿Qué fue lo que influyó para que no pudieras jalar y salir de ese pedazo y poder salir a llegar hasta el final que se demoró un poquito? ¿Cómo fue? ¿Altura? ¿Altura? Digamos que primero partiendo de que el palo, el bastón ese ya pesaba unos 10 a 12 kilos. Dos, ya me estaba cansando de los brazos y él daba como a, ¿cómo se dice? A ras del baúl. Entonces aparte que tocaba empujarlo, pasarlo por una madera, un tronco. La primera lo conseguí hacer porque me subí en una reja y me daba completico. Pero ya en el otro la reja estaba muy lejos del segundo tronco. Y ahí entré en frustración, empecé a unir rocas, no sé si eso lo mostraron. Me subí encima de las rocas, suele que como ese día llovió, estaba lloviendo, entonces las rocas estaban súper resbalosas. Y el tobillo no me daba, entonces se me resbalaba y tenía miedo de volverme a doblar el tobillo. Entonces me fue a altura y un poquito de fuerza. Digamos que por más de que había sido un ciclo que no tenía comida, no era tanto. Porque ahí en la competencia a ti se te olvida los dolores y el hambre. Era altura y un poquito de fuerza. Dig, en el tema de la caída de Beta, ¿ustedes siendo un equipo tan fuerte creen que se están confiando? Creo que nos hace falta quizá un poquito más de apoyo motivacional, sí, esas palabras de ánimo. Que en Omega sobran. ¿Por qué? Porque Santiago, cosa que yo le destaco a Santiago es el líder motivacional que es el quizá. Beta está en una etapa donde ya venimos pues como cansados y ya a uno ya se le empieza como a cavar las energías. Entonces es eso. A Santiago, ya que estamos hablando de Santiago, le diste palo también muchas veces, ¿no? Porque fuiste a veces dura con él. Un poquito. Bueno, soy muy competitiva y voy a ser así bien genuina, rabona. Yo creo que a nadie le gusta perder. Entonces cuando uno sale a una pista uno da al 100% y uno aspira a que los compañeros también lo hagan. Entonces siento que él, digamos que salía con toda la fuerza del mundo y el coraje y después como que no le alcanzaba, no le daba. O sea, ¿qué saben que le pase a uno? Una, dos, pero tres, cuatro, cinco, seis. Sí. Entonces ahí digamos que cuando ya salíamos de la pista yo soy muy, se me vino acá y lo dije. Entonces yo siempre estaba bien caliente y ahí yo me desahogaba con el pobre Santiago. ¿Consideras que a veces te pasaste en diferentes expresiones en el juego? Sí. ¿Como cuándo? Con Santiago, Santiago. Yo siento que ahora que estemos acá afuera me gustaría hablar con él. Siento que hubo momentos donde fui muy dura. De hecho sí, Juanca que se acordaba estuvo a punto de salir, que lo vimos llorando. Casi renunció. Ah, esperes, ya estoy recordando. Qué bravo, qué bravo total. Bueno, eso fue porque se iba a repetir la historia que con la participante de los primeros capítulos, ¿no? Entonces ahí fue donde le colocamos como un stop, venga Santiago. Con Beba, estás hablando de Beba. Sí, la quería mencionar. ¿Por qué? Porque... ¿La relación está rota ahí? Pues yo salí hace como dos días ayer, entonces digamos que no he tenido como mucha... Primero, como puedo decir, no he tenido mucho contacto con las redes sociales, pero me estoy enterando del mundo. Y no sé qué va a pasar, yo no me he encontrado con ella, no nos hemos enviado un mensaje. Si ella me habla, pues chévere, porque lo que se hace en el juego se queda en el juego. Simple y sencillamente, como yo no estoy al tanto, entonces no sé si la pueda mencionar o... Ok. Pero estaba diciendo... Entonces vamos a decirle... Estaba diciendo que Santiago parecía un poco a Beba en algún punto. Ah, bueno, entonces retomando. Él se estaba pareciendo un poco a Beba. Entonces ahí el grupo, principalmente yo, venga, no nos va a hacer la misma, porque... O sea, qué mamera una persona que se esté quejando, quejando, después amenazando con que me voy, con que me voy, y al final no se va. Y uno que sí, que no, eso es una mamera. Entonces, o uno también pensaba, o es tema de generar, ¿cómo puedo decirlo? Marketing, ¿sí? Entonces ahí fueron varios enfrentamientos con Santiago por eso, porque él ya estaba... Fueron repetidas veces, ay, me quiero ir, me quiero ir, y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba, y me dolió el brazo y la tendinitis, que no sé qué. Era la misma historia. Pero ya hoy viendo a Santiago, lo que hablábamos un poquito antes, fuera de cámaras, está Santiago hoy y no está, por ejemplo, Arandú. ¿Qué piensas de eso, Arandú? O sea, Santiago en algún punto puede estar llegando incluso hasta una final, y pensando que en un principio podría ser, pues digamos, para algunos un competidor no tan fuerte. Eso sería un... un golpe así como para toda Colombia. ¿Cómo? O sea, ¿cómo? Claro que, digamos que al César lo que es del César, Santiago tiene muchas cosas buenas. No es que no sea merecedor de ser campeón, porque lo puede ser como cualquiera, pero siento que Arandú es un hombre, un competidor completo, que merecía estar ahí en la semifinal, que merece llegar a la final, que merece ser campeón, ¿sí? Porque siempre Arandú le metió la ficha a todas, le metió el alma, cuerpo y corazón. Lo que hiciste como un hijo, ¿no? Bueno, no tanto como un hijo. Pero es que yo veía mucho a Dixon madre de muchos también, en tu actitud me refiero, y que al final me parece que la personalidad de Dixon también tan directa, hay dos opciones, o coges ese amor de madre de que te corrige y te dice las cosas, o por la otra forma como la cogió Beba, por ejemplo, que es la... o me la está montando... ¿Tú cómo lo ves, Dixon? No, espera, que hay dos cosas totalmente diferentes. Con Beba era por temas de... ella era conflictiva, y no se le podía decir nada porque de una vez se alzaba, ¿sí? Y yo también cuando estoy en caliente. Lo que, digamos, con Beba era porque siempre que íbamos a competencias tocado que esperar, que ella se arreglara, se maquillara, no sé qué, o sea, parce, ¿a qué vinimos? A competir, ¿sí? Entonces yo me veía en el espejo y me veía así como tan... y ella producida, digamos así, con el poco maquillaje que uno conseguía, digamos, tener, uno decía, venga, entonces esa niña que vino. Entonces, digamos que los conflictos de nosotros era básicamente por eso. Con el tema de Arandu o Joyfer, ya cuando entró a Beta, es porque yo soy muy organizada. Entonces, digamos que Arandu, siempre que nos sentábamos a comer o llegábamos de competencias, se sentaba y no se lavaba las manos. ¡Ay! A mí eso sí me enferma que no se lave las manos. Entonces yo, Arandu, ¿será que por favor te puede lavar las manos? Y él, sí, mamá Dixon. Arandu, ¿será que puede por favor ayudarme a organizar? Es más tema organizacional de casa, ¿sí? Que de ese amor de madre, porque uno, no soy madre y dos, no tengo ese síntoma maternal, creo que todavía. Y también sentí que hay ciertos momentos de la competencia donde uno empieza a sentir afecto, esa carencia, como un abrazo. Entonces, digamos que para mí era mi momento de abrazarlo y sentirme un poquito como recargada. Y te vimos en algunos puntos muy vulnerable, ¿no? Con esa capacidad de decir, si necesito un abrazo, que muchas veces muchos competidores no lo hacen, pero tú sí eras muy libre de decirlo de frente. Es que Dixon es amorosa, solo que allá entré como con una coraza, ¿sabe? Porque pasé por una etapa difícil antes de entrar al desafío. Entonces lo que hice fue encapsularme. No quiero sentir, no quiero generar un vínculo de amor, no quiero generar empatía, quiero ir a competir, a competir, a ganar, a ganar. Sí, entonces había momentos en los que, un ejemplo, Arandu fue muy especial conmigo y él en su nobleza, sencillez, él me recordaba lo amorosa que yo soy. Y entonces él me miraba y ahí ya él me desarmaba. Entonces ahí yo decía, esa soy la Dixon. Pero ¿por qué acá estoy tan dura? ¿Por qué acá estoy tan fuerte, tan ruda? Entonces por eso yo agarré ese cariño, Arandu, porque como que me traía la verdadera Dixon, ¿sí? ¿Cómo terminó la relación con Karen? En el día de la eliminación, yo ese día no quería abrazos, no quería que nadie me saludara porque estaba literal en shock y frustrada. Ella se despidió de mí, dijo nos vemos afuera y yo le dije que sí, yo sí, claro. ¿Ese abrazo sí lo sentiste? Sí. Porque el anterior no, el del chaleco no. El del chaleco no, el del chaleco me dolió. Y no me da pena decirlo, me dolió. ¿El abrazo sobraba? Sí. Sistema, correo de voz. No, no sobraba, solo que me dolió porque, o sea, yo dije, en algún momento Karen y yo hablamos de llegar a la semifinal y soñábamos de llegar a la semifinal. Yo quería mucho llegar a la semifinal, ¿sí? Digamos que cuando tocó llevar el chaleco Omega, hago un paréntesis, yo dije, bueno, yo no se lo voy a llevar a entregar a Karen porque yo quiero llegar con ella a la semifinal. Entonces uno de los motivos fue para Natalia. Yo pensé que como ellas eran amigas mías por alfa, pues se le iban a mandar a Glock. O sea, yo siempre le pensé, yo dije, no, se lo van a mandar a Glock porque ellas saben que yo quiero llegar a la semifinal. O sea, principalmente Karen, ella sabe que yo quiero llegar allá. O sea, yo me relajé, me relajé, no, yo dije, no, se lo van a mandar a Glock. Cuando llegué a Karen, pues yo quedé así, transparente, blanca, imagínense, yo negra, quedé blanca y yo, ¿cómo así? Entonces me dolió, me dolió mucho, 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 mucho. Y después de que sales y ya, digamos, pues ha pasado poco tiempo, pero ¿crees que esa relación se puede retomar, digamos, una relación de amistad con ella? Sí, porque hicimos match en alfa increíble. Y yo a Karen le aprendí a querer muchísimo, igual que Mappy, igual que Arandu. Y es una amistad que me encantaría llevar para la vida. Es decir, ¿hasta ahora todo bien? Sí, hasta ahora todo bien. Creo que ya me pasó como la calentura. O sea, yo soy de momento, de competencia, ahí no me hable. De hecho... ¿Pero la competencia te decepcionó? No. No, porque yo sabía que ella tenía el mismo pensamiento que yo, vamos a competir, aquí no le vamos a meter al corazón a nada, si hay que mandar una churrasqueira, un asador lo mandamos, si hay que mandar, quitarle las camas, la mandamos, ¿sí? Había momentos hasta que llegamos a un punto en que, venga, creo que estamos siendo como muy duras, bajémosle tres. Sí, pero entonces las dos estamos en la misma baby de que estamos en competencia. Entonces, digamos que no lo tomé personal. Sí me odio, obviamente, que me hubiese llevado el chaleco porque ella sabía que yo quería llegar con ella a la semifinal. En estos dos, tres días, ¿te decepcionó algo que no te hayas dado cuenta en el desafío y que te hayas dicho, no sabía qué pasó esto? No he visto mucho. Es que, por ejemplo, todo el que sale de Omega sale decepcionado con Alejo. Bueno, a mí principalmente, digamos que allá entre las casas uno no tiene cómo saber qué pasa en la otra, pero sí habían cosas de Alejo que no me gustaban, ¿sí? Entonces yo ya, es más energético el tema con Alejo. Desde allá lo sentías. Sí, es más energético y, digamos que rebosó cuando, creo que fue en el segundo chaleco, que me lo enviaron y el argumento fue que era por descarte. Entonces eso me dolió y fue por él. Entonces yo dije, esa es la energía que a mí no me cuadra de él, que es como muy de estrategia, como es de, es mejor dicho, el ajedrez de Alejo es Omega. Y fuiste muy, el de la primera en reaccionar cuando Alejo fue y llevó ese chaleco y le hizo el comentario a Darlene de hacerla sentir, que tú le dijiste, usted lo que quiere es hacerla sentir culpable por lo que había pasado con Luisa. ¿Qué sentías ahí? ¿Qué pensabas? Bueno, primero él entró con actitud de, yo soy, yo vengo, yo soy el capitán, yo soy aquel que mando, yo soy el dueño del desafío, ¿sí? Primero la actitud ya entró chocando. Dos, como yo ya venía de alfa con una actitud de chocante y de que no me dejaba de nada y respondía, yo dije, Dixon, cálmese porque está en beta en otro equipo y ya no siga armando más bochinche. Entonces, digamos que yo quería hablar, solo que yo me controlé mucho y yo dije, no, aquí está Karola, Karola y Glock, pues ellas que hagan lo suyo. Entonces, yo como que, ah, tú lo que fui más bien fue pasiva, tranquila, pero sí no me gustó esa actitud. Y después pidió disculpas, ofreció disculpas, Alejo lo vimos ahí. Dixon, hablemos de Natalia, porque a la final sales por perder con Natalia. ¿Qué significó eso para ti? Eh, frustración, tristeza, eh, me dolió, todavía me duele que me haya sacado Natalia. Y no porque ella sea mala competidora, no, ella es excelente y yo vuelvo y lo digo, ella tiene una pista increíble y es muy ágil con el tema de nudos y todo. Solo que, no sé, me confié y digamos que hay pistas en donde yo, digamos que soy mejor que ella, ¿no? Como hay pistas otras que ella es mejor que yo. Entonces, me dolió bastante que Natalia me hubiese sacado. O sea, que me saque Karen, yo digo, bueno, me sacó Karen, Karen es excelente, ¿sí? Pero cuando tú dices que me confié, es porque tú pensabas que le tenías una ventaja, o sea, que eras más fuerte que ella. Sí, claro, yo en el momento de elegir a Natalia, fue porque yo dije, yo elijo a Natalia, sabiendo que ella es muy, las últimas pistas había sido muy ágil y que tiene mucha destreza con los dedos, ella no es tan buena definiendo, o sea, por eso yo elijo a Natalia y yo me considero buena definiendo, yo dije, voy con Natalia. Entonces, digamos que para mí fue eso, como que venga, yo la escogí por esto y terminé saliendo porque ella llegó y yo me quedé por un baulcito. ¿Y te despediste de ella porque cruzaste palabra con ella? Entonces, se acaba la competencia y esta vez, digamos que la definición donde ella estaba, a donde yo me quedé era lejos. Ella termina y yo no voy hasta el final donde están todos, sino yo me quedo literalmente así como acurrucada, pensando, frustrada, me hervía todo. Y ahí ellos vienen y empiezan a llamar, Dixon, ven, Dixon, ya, déjalo así, déjalo así. Yo por dentro, ay, no me hables. Claro. Dixon, ven, Dixon, ven. Y ahí vienen todos y ahí me empiezan a abrazar y yo era así como en shock. Yo estaba en shock, como, marica, o sea, yo la elegí, ella me sacó. Y ya, ahí como pasa un tiempito, ya como que el cuerpo se enfríe y ya vuelvo a entrar en shock. Y ya uno, digamos que se quiere ya despedir, pero ya ellos se han ido. Y ahí ya estoy con Andrea. Entonces, no me dio ese tiempo de venga, Natalia, qué pena, pero estaba en la calentura al momento. Fue una competencia y te felicito. Pero no, yo quedé en shock. Es que siempre la calentura te hace a veces reaccionar de formas inadecuadas. Y sabes que antes de, Juanca, que vimos a Natalia después diciéndolo en la casa, dijo, bueno, saqué a Dixon, o sea, ¿cómo fue que decía? La sacó la que iba en carrito. La sacó la que iba en carrito. Ay, ahí me dio directo a la yugular y morí. Porque yo eso es bien. Yo dije sí, literal. Por eso hay que cuidar las palabras. Dic, ¿cuánta plata se llevó? Bueno, aquí quiero aclarar algo, porque yo, la verdad, nunca tuve dinero, así suficiente dinero como mis demás compañeros. Lo que más yo tuve en Alfa fueron 3 millones y algo. Siempre playa baja. Cuando yo paso a Beta, lo que más tuve fue 6 millones. Perdemos en un ciclo el arriendo. Me tocaba dar 4. Me quedé como con 2. Y ahí ya me eliminaron. Literal, yo salí con 1.800.000. Como yo nunca tuve dinero, pues yo nunca contaba el dinero. Entonces, Andrea le pregunta a yo a Jennifer, no, yo salí con 3 millones, no sé qué, algo así. Y él le responde con tanta seguridad. Y yo dije, ahora falta que me pregunte. Y yo no sepa. O sea, yo dije, me da pena nacional decir, ay, yo no sé cuánto tengo. Pues literal, no sabía. Entonces, dijo Jennifer, 3 millones tanto. Y yo, también, 3 millones. Y cuando llego, 1.800.000. Y yo dije, Dios mío, salí con 1.800.000. Una lesión en el tobillo, acá, 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 sin un diente. ¿Valió la pena? Y un gimnasio. Exactamente. ¿Pero valió la pena? El 1.800.000, sí. Y lo que, las lesiones y el tema, la experiencia. Sí, todo, todo. Aunque hubo un momento que yo dije, ¿será que está valiendo la pena? Que fue cuando fuimos a Playa Baja, fue el momento más vulnerable de mi vida. Sentí que iba a salir porque me vi muy frágil. Tenía el cabello terrible, tenía seis rastas, se me estaba cayendo. Tenía como tres días llenas de barro y tenía miedo de agarrar alguna infección en las zonas íntimas. Entonces, ahí yo decía, ¿será que realmente esto vale la pena? ¿Será que...? Entonces, ahí ya dije, no. Ahí llegó Kevin, me dio tres cachetadas, me dio su discurso motivacional de capital. Y ya, levante cabeza como una princesa y siga guerreando. Tremendo. Creo que lo que es Kevin y Darlene también, cuando tú estabas en Alfa, pues obviamente tenías una visión de ellos distinta, ¿no? Cuando ya te empiezas a acercar a ellos y a estar en el mismo equipo con ellos, ¿qué cambia? Y sobre todo en el caso de Darlene, porque al final te vimos abrazándola y reconociéndola también como líder. Cuando, digamos, que mientras estabas en Alfa no tenía una relación, pues obviamente era competencia, ¿no? Claro, era competencia y uno siempre ve al rival como el enemigo. Entonces, digamos que... Pero yo siempre sentía admiración por Darlene. Me pareció una mujer fuerte, posicionada, una líder increíble. O sea, me parece que sabía llevar el grupo. Yo no sé realmente qué es lo que pasa en Beta. Yo solo veo la visión y la veo con un respeto de líder y de capitán. Cuando yo entro a Beta, pues yo digo, oh, wow, Darlene. De hecho, siento mucha admiración. Bueno, solo duré dos ciclos en Beta y me pareció una niña increíble, posesionada, tranquila, muy puesta en su lugar. Entonces, sí, todavía no conozco. Sé sí que hubo alianzas, pero no sé cómo iniciaron, qué dijo qué. Entonces, digamos que la visión que teníamos de Alfa es, hay una alianza entre Beta y Omega, pero nunca supimos en qué momento, quién la inició, quiénes estaban protegidos. Entonces, tiene tiempo Dixon para desatrasarse con todo eso y empezar a ver si continúo con esa visión. A ver si no le cambia la perspectiva. La perspectiva, sí. ¿Alguien con el que en el desafío, pues nunca te cayó bien? Bueno, no es de que no me haya caído bien, sino no tuve feeling al principio con Bebas. Digamos que la única persona así con las demás, con los demás competidores, pues como éramos en equipos diferentes, no había como ese contacto. De hecho, nunca nos hablábamos. Era muy corto el que uno hacía así. Solamente era con el mismo equipo. Entonces, digamos que con la que tuve así el problema fue con Bebas. No, es que quiero preguntarle por Glock y sobre todo esas pruebas físicas entre mujeres. Yo no sé si era la impresión de uno como televidente, pero iban a matar. O sea, eso era una... La de la camiseta es tremenda. Sí, la de la camiseta. ¿Cómo se vivía eso? ¿Y qué piensas de ella también? Porque en esas pruebas también se ponía muy... Glock es una mujer fuerte. Ella es un tanquecito, ¿sí? Pero hay momentos en los que ese tanquecito dice, no, yo no le voy a meter. Pero dice, no, Glock, hoy necesito que le metan. Vaya modo tanque. Sí, esas son las pruebas de contacto. Son las más fuertes. Despierta mucha cosa, mucha rabia. Entonces, si uno no está controlado, uno lo toma personal. Son lesivas algunas, otras no. Es una prueba para fuertes y valientes. ¿Y a ella la ves en una final? No. ¿Por qué? Porque por más de que ella tenga mucha fuerza en las piernas y sea tanquecito, le hace un poquito de falta... Le hace falta fuerza en los brazos. Y si se llega a encontrar con un tramo de fuerza en los brazos, ella sale. ¿Y crees que te quejaste en exceso por lo de la camiseta o era una queja justa? Creo que me iba pasando. No, lo que pasa es que estábamos en competencia y entonces estaba en la calentura. Entonces, después yo dije, venga, yo hice show por eso. Si es prueba de contacto, ¿qué pretendo? Dixon. Creo que me iba pasando un poquitico. Pero igual yo dije, bueno, no soy la única. Vuelvo y te digo, como es prueba de contacto, si tú no estás mentalmente bien, si estás descontrolado, tú lo tomas personal. Entonces, siento que yo ya lo estaba pasando a lo personal y por eso ya me estaba como sobreactuando. Por un top. Venga, Dixon. Yo quiero... ¿Tú vives en Colombia? Yo vivo en Brasil. Antes del desafío, vivía en Brasil. Y ahora, ¿vas a volver a Brasil o quieres quedarte en Colombia? Bueno, voy a aprovechar esta linda oportunidad, esta visibilidad que me está dando el Canal Caracol y el desafío. Tengo contemplado radicarme acá en Colombia. Literal, estoy con una mano delante y una mano atrás. Entonces, tengo como esa visión de trabajar, de crecer profesionalmente. Por ahora no tengo contemplado regresar a Brasil, si iré, sería como a recoger las cosas. Sí me gustaría trabajar en los dos países con temas de publicidad que me encantan, pero por ahora tengo pensado quedarme acá en Colombia. ¿Y qué te gustaría, digamos, puntualmente, en qué te gustaría ya como especializarte y que además el mundo y el país te conozca ya por fuera del desafío, pero digamos ya... Bueno, yo soy ingeniera, pero no me gustaría... Ya ejercí, tuve la oportunidad, me encantó, me vi bien empoderada, bien así la mujer o no, no, no. Metí a la empresa, coordinando el área ambiental, pero siempre me ha encantado el área de publicidad, de marketing, de deportiva. Me encantaría ser embajadora de marcas, divulgadora de marcas. Me encantaría también llegar a tener, a crear mi propia marca. Tanto... Yo tengo una tienda de moda fitness en Brasil, entonces me gustaría como retomarla y consolidarla acá en Colombia. Me encantaría hacer publicidad con productos del cabello. Ay, no, no. A mí me encantó el cabello, Dixon. A mí me encantaría tener mi propio aceite para cabello rizado. No, tremendo. Imagínate la cantidad de opciones que te pueden abrir de aquí en adelante, Dixon, porque como lo decíamos y se dice desde el principio, el desafío es apenas, pues una puerta de entrada para muchos en este camino largo de la vida, ¿no? Y además que también me gustaría... Yo siempre tuve un sueño, así muy... Sí. Es de ser presentadora. Entonces, presentadora deportiva. Y yo recuerdo que cuando yo era pequeña, yo siempre me paraba a ver el noticiero así, y yo decía, yo algún día voy a estar ahí. Yo voy a ser presentadora. Yo... Para mí la gran admiración que tengo es Andrea Guerrero. Ella es cucuteña. Sí. Entonces, yo voy a ser como ella, yo voy a ser como ella, yo voy a ser como ella, yo voy a estar en la televisión. Ya soy en la televisión, pero todavía no soy presentadora. Ya casi. Ya casi. Bueno, ya va a llegar. También la tenemos también de colega, buenísimo. Ahí la sentaremos. Ahí están los sueños de Dixon. Entonces, vamos ya, Juanca. Preguntas rápidas. Sí. Preguntas rápidas para respuestas mucho más rápidas, Dixon. Bueno, esa. ¿Alguien que te haya decepcionado en el desafío? Nadie. Un secreto. Creo que lo acabé de decir en la entrevista anterior. Cuando yo me caí del tobillo, me dolía un montón. O sea, yo sabía que tenía que salir. Y yo no dije nada, dije que estaba súper bien. Inclusive, los paramédicos me dijeron, si no caminas bien, te vas de la competencia. Yo no, ya no me duele. Ya no me duele. Yo me guardé ese secreto. ¿Quién debería ganar el desafío? Karen. Y de los hombres me gustaría, está entre Kevin y Francisco. Pero Kevin es impecable en las pistas. Es muy completo. ¿Quién no debería ganar el desafío? Ahora, ¿quién no debería? Bueno, no soy quien para decir quién no debería. Pero me parece que el que gane tiene que ser una persona que es 100% completo. Entonces, digamos que si tengo que decir un nombre. Todos lo han dicho, ¿cierto? Sí, todos lo han dicho. ¿Cuál es el nombre que han dicho? ¿Santiago? ¿Alfa o Beta? Uy, difícil. Bueno, corazón de alfa, color Beta. Muy bien. Muy diplomática, Dixon. Diplomática, sí. ¿Dios? ¿A quién le pediría perdón? A Santiago. ¿El comentario que más te dolió? El de Natalia, el del carrito. Me dolió. No lo voy a superar. No lo voy a superar. ¿Lo mejor de las redes? Lo mejor de las redes, los memes. Me han sacado risas, aunque hay unos no tan lindos. El amor, el cariño de la gente, principalmente de los niños, ese amor por alfa. Esos mensajitos, palabritas lindas. ¿Y lo peor de las redes? Es el veneno que destila. O sea, uno se levanta y seis de la mañana, uy, venga. No, un mensaje así no. Buenos días. Claro. Muy bien, ahí estaba Dixon, aquí en Lo Más Viral. Te agradecemos mucho estos minutos en este maravilloso videopodcast. Gracias a ustedes. Estoy a disposición para una próxima entrevista. Bueno, ya está. Gracias, Dixon. Chao, chao.